Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de este curso gratuito de entrenamiento basado en la velocidad. Hasta este punto hemos visto ya un montón de cosas sobre cómo podemos utilizar el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad para solventar los problemas que tiene la planificación tradicional. Entre ellos hemos visto cuál es la forma correcta de saber el peso que tienen que poner en la barra los atletas en cada entrenamiento para optimizar su rendimiento. También hemos visto cómo ajustar la fatiga para poder controlar cuánto se cansan los atletas y no exponerles algún riesgo de lesión innecesario y además también ayudar a que mejoren mucho más. Y por último, el último punto que hemos visto que es súper importante es cómo darles feedback, cómo motivarles para que levanten lo más rápido posible, ya que según la evidencia científica y como hemos visto, ayuda muchísimo más a que ganen fuerza. Por lo tanto, llegados a este punto, sabéis prácticamente todo lo que hay sobre el entrenamiento basado en la velocidad para poder empezar a implementarlo. Sí que es cierto que faltan ciertas pautas sobre cómo iniciarse en él, que yo te las voy a explicar, y también qué herramienta utilizar o cuál es la mejor herramienta para iniciarse en el entrenamiento basado en la velocidad. Y en este vídeo te voy a explicar cuál es la forma de seleccionar la herramienta perfecta y también te vamos a dar una herramienta que hemos creado nosotros, que a día de hoy es la única herramienta totalmente gratuita para poder empezar con el entrenamiento basado en la velocidad. Te he enseñado un ejemplo y te voy a explicar qué puedes hacer con ella. Para poder utilizar el entrenamiento basado en la velocidad correctamente, nosotros pensamos que hay tres condiciones que se tienen que cumplir siempre para seleccionar un dispositivo u otro. La primera condición de ellas es la precisión, la precisión y la consistencia en los datos. Es decir, que el dispositivo mida bien, básicamente. Nosotros necesitamos medir la velocidad con una precisión de 0,01 metros por segundo. Por lo tanto, si la herramienta que utilicemos no es capaz de darnos esa precisión y esa consistencia en los datos, con consistencia me refiero a, si hacemos dos repeticiones exactamente iguales que la herramienta nos dé la misma velocidad, con dos decimales, pues 0,70 metros por segundo. Si yo hago dos repeticiones a 0,7 metros por segundo, pues lo suyo es que la herramienta, las dos veces, me mida 0,7 metros por segundo. Y que no dé números aleatorios. Entonces, esta condición es súper importante y si no la cumple, sinceramente, yo descartaría directamente la tecnología. Y el segundo punto, que para mí es súper importante también, es la aplicación móvil mediante la cual se gestiona o se utiliza la herramienta. Normalmente suele ser en un iPad, en un iPhone, en un teléfono Android, pero suele ser una aplicación móvil. Esta aplicación tiene que ser lo suficientemente fácil de utilizar, intuitiva y sobre todo rápida de poner en marcha para que no perjudique el entrenamiento y el entrenador no tenga que invertir más tiempo del necesario en ponerla en marcha. Además, muchísimos equipos están implementando el VBT y necesita una herramienta que los propios atletas puedan manejar. Es por ello que la herramienta tiene que ser muy fácil de utilizar y además tiene que permitir integrar varios atletas a la vez. Ya que si no te permite gestionar a varios atletas a la vez, para hacer un entrenamiento conjunto con ellos y subir los datos a la nube y compartirlo entre todos los teléfonos o iPads que tengas en el gimnasio en tiempo real, pues no vas a poder implementar el VBT en equipos. Entonces es por eso que seleccionar una buena aplicación es súper importante. Y el tercer punto, lógicamente, esto ya va a depender de cada persona, de cada club, etc., es el presupuesto. Si buscamos una herramienta que sea más económica y que cumpla con los dos primeros puntos, que son la precisión y la facilidad de uso, pues buscaremos también la que sea más económica. Ya que al final, un equipo no compra un dispositivo, suele comprar 5, 10, incluso 15 dispositivos, en función de cuántos atletas tengan. Normalmente utiliza un dispositivo por cada 4 atletas en tiempo real, ya que si hay en el mismo entrenamiento 10 personas con un único dispositivo, pues no les da tiempo a todos a usarlo. Entonces, el precio también es algo a tener en cuenta. Antes de continuar con el vídeo, hay algo que quiero dejar muy claro. Y es que, evidentemente, yo soy de Vitruc, evidentemente tenemos nuestro propio encoder, nuestro propio dispositivo, y puedes pensar que todo lo que te voy a decir va a ser para beneficiarnos a nosotros. Pero no quiero que eso sea así y quiero ser lo más objetivo posible. ¿Cuál es la forma que he encontrado de ser lo más objetivo posible? Pues utilizar la evidencia científica que haya, los estudios científicos y los estudios de validación científica. Porque son esos los estudios que realmente demuestran si una herramienta es precisa o no lo es. Y esto es algo a tener en cuenta, y lo digo porque lo he visto en otras empresas, y es que hay empresas que dicen que su herramienta es precisa, que su herramienta mide bien, bla, 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 pero no tiene ningún estudio científico de alto impacto que lo pueda demostrar. Entonces, si una empresa hace test por su cuenta y te muestra unos datos, pues pueden que sea verdad o puede que no sean verdad. Entonces, en este caso, nos vamos a centrar en un estudio científico que se ha publicado en la JSCR, que es una revista de alto impacto, y que además se ha hecho por un equipo de investigadores súper conocido. Diría que ahora mismo es el equipo de investigadores más conocido de España sobre el entrenamiento basado en la velocidad, y entre los cuales se encuentra Amador García Ramos. Entonces, esto también es muy importante porque son profesionales, viven de esto, no van a tener conflicto de intereses con las empresas, o sea, nos podemos asegurar que lo que han hecho está bien, y además ha sido publicado en una revista de alto impacto, por lo que han analizado el estudio, se ha visto que es válido, y es por eso que está ahí. Entonces, con este estudio, pues nos podríamos fiar bastante de la información que encontremos en él. Así que para hablar de la precisión y la consistencia, vamos a abrir el estudio, y como podemos ver en la primera imagen, en el abstract, si lo leemos, podemos ver que ponen en orden, de más preciso a menos preciso, los dispositivos que utilizaron en este estudio, que fueron el encoder lineal Speed4Lift, que para el que no lo sepa, somos nosotros, antes nos llamábamos Speed4Lift, pero ahora somos Vitruve, entonces ese encoder es el nuestro, y según este estudio, ha sido el más preciso de todos, y el más válido para el entrenamiento basado en la velocidad. Por detrás de él, lo seguía VeloWin, que es una cámara, lo seguía la PowerLift App, que es una aplicación móvil, lo seguía el Trioptitrack, que también es una cámara, lo seguía el T-Force después, que es un encoder lineal, ChronoJump también, que es otro encoder lineal, después vino Pushband, que es un acelerómetro, es una pulserita, y luego VisSensor, que es también un acelerómetro. Entonces, ya de primeras, lo que vemos es que hay dispositivos que son más precisos que otros, y esto va a pasar, o sea, no te pienses que cualquier marca va a sacar un dispositivo muy preciso, puede que sí, o puede que no, y la realidad es que no todos lo son. De hecho, aquí se menciona que VisSensor no tuvo una gran correlación con la cámara, por lo que quizás no es lo más adecuado utilizarlo. En esta otra imagen, que también está sacada del estudio, porque toda la información que voy a enseñar aquí es del estudio, lo que pone en el estudio, no me voy a inventar nada, son las herramientas que se utilizaron. Así que, muy por encima, para que veas las diferentes opciones que hay en el mercado y diferentes tecnologías, te voy a explicar cada una en qué consiste. La primera de ellas, con el número uno, es el sistema Trioptitrack, que es una cámara de muy alta precisión, es muy, muy cara, y no está como tal pensada para el entramiento basado en la velocidad. Básicamente, lo que hace es analizar la velocidad de la barra, en este caso, pero luego hay que procesar esos datos en el ordenador. O sea, no es una herramienta específica para el VBT, sino que es una cámara que tiene diferentes usos, pero es muy precisa. El segundo dispositivo es un encoder lineal que se llama T-Force, y básicamente, este encoder lineal, al igual que el nuestro, consiste en una cajita que lleva una cuerda. Y esta cuerda se ata a la barra, o al cuerpo, o a lo que queramos medir. Este tipo de tecnología, que es el encoder lineal, que es también la tecnología que utiliza nuestro encoder Vitrube, es como la conocida como Gold Standard. Es la tecnología que todo el mundo sabe que por norma general mide bien. Obviamente hay que demostrarlo. Pero por su tecnología, por cómo funciona con la cuerda, tiende a ser mucho más precisa que otro tipo de tecnologías, como pueden ser los acelerómetros, o las aplicaciones móviles, o las cámaras, etc. El dispositivo número 3 también es un encoder lineal. El dispositivo número 4 es nuestro encoder, que antes era Speed for Leaf, pero ahora es Vitrube. También es un encoder lineal. Funciona con una cuerda, se coloca en el suelo y se ata a la barra o al cuerpo. El dispositivo número 5 es como una cámara que va con infrarrojos y detecta la posición de la barra y cómo se desplaza esta. El número 6 es una aplicación móvil. El número 7 es un acelerómetro. Estos son los famosos acelerómetros. Es uno de ellos, vaya. Hay más en el mercado. Y el número 8 es también otro acelerómetro. Entonces, si seguimos viendo el estudio y un poco lo que publicaron, además de que nosotros salimos como los más precisos y los más válidos para el entrenamiento basado en la velocidad, también hablaron sobre los acelerómetros y dijeron que quizás no sean la mejor herramienta o la mejor alternativa para el VBT por su precisión y su poca consistencia en los datos. Entonces, cada cual que decida si lo quiere utilizar o no, pero yo personalmente me haría caso a los estudios científicos y diría una herramienta en la que yo realmente pueda confiar en los datos que me está dando porque no voy a nombrar marcas, obviamente, pero ya nos ha pasado con muchos clientes que han venido a utilizar otras marcas y ¿qué ha pasado? Pues que después de un tiempo usándolas se han dado cuenta de que no miden bien. Y a mí es algo que me toca bastante las narices porque nosotros cuando empezamos y cuando diseñamos nuestra tecnología para mí lo más importante por encima de la aplicación, por encima del precio, por encima de cualquier cosa era que fuese preciso. Queríamos diseñar una herramienta que nuestros clientes, los preparadores físicos, los atletas pudiesen confiar en los datos que arroja. O sea, al final es la herramienta que van a utilizar para valorar a sus atletas. Lo mínimo que se puede pedir es que mida bien y que no dé datos aleatorios y que no sea consistente. O sea, para mí era lo más importante. Y es cierto que hay empresas que a pesar de que dicen que son precisas, no lo son. Y por eso quiero insistir muchísimo. Aseguraros del dispositivo que hayáis visto que queréis comprar que tienen estudios científicos en revistas reconocidas donde realmente demuestren la precisión que tienen. No que sean estudios científicos que han hecho ellos por su cuenta. Porque como he dicho antes, puede ser verdad o puede que no. Y estoy recalcando bastante este punto porque ya hemos visto mucha gente que se ha llevado sorpresas con algunas empresas. Entonces, mucho cuidado porque no todos los dispositivos son precisos ni válidos para el entrenamiento basado en la velocidad. El segundo punto, como hemos dicho antes, es la facilidad de uso y lo sencilla que sea la aplicación de utilizar. Y sobre todo también lo fácil o lo rápido que se pueda poner en marcha para no perder tiempo en el gimnasio y que el preparador físico se pueda enfocar en el entrenamiento y que no pierda tiempo con la tecnología. Como decía, este punto es importante ya que tiene que ver con la aplicación y no siempre a simple vista se puede entender si la aplicación nos va a servir o no. Y terminas dándote cuenta al pasar varios meses cuando te das cuenta que muchas funcionalidades o muchas necesidades que tienes a la hora de utilizar el VBT, pues la aplicación no los cumple. Como por ejemplo, entre una de ellas, que no pierdas tus datos, que los datos se puedan almacenar en una nube, que puedas acceder desde cualquier dispositivo y también súper importante que te permita gestionar a varios atletas en tiempo real. Además de todo lo que ya hemos visto de la fatiga, del feedback, de los perfiles de carga velocidad, de la estimación de un ORM, de las zonas de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que esto es un poquito más complicado de detectar al principio, pero quizás viendo tutoriales de esas empresas pues puedas ver si cumple con lo que estás buscando o no. Y el tercer punto, que es el último punto y no por ello menos importante, es el precio de la herramienta. Entonces, en este caso, por poner un ejemplo, Bitru, nuestro encoder lineal, es hasta 10 veces más económico que otros encoder lineales que hay en el mercado. Y además, muy posiblemente, según el estudio que hemos visto sea más preciso y luego ya, a gusto de cada uno, puede que las aplicaciones también sean más fáciles de utilizar. Si tienes algún interés en conocer más sobre el encoder lineal, en la descripción te voy a dejar un enlace a nuestra página web para que puedas verlo. También es cierto que a pesar de que sea mucho más económico que otras herramientas, pues por un lado, no todo el mundo quizás se lo pueda llegar a permitir y por otro lado, hay gente que prefiere probar antes de tener que comprar algo. En este caso, gente que no sabe sobre el entrenamiento basado en la velocidad, creemos que quizás, pues quieren empezar a utilizar el entrenamiento basado en la velocidad para ver si les gusta, para ver si tiene sentido y ya después dar el salto a una herramienta como la nuestra que sin duda es la mejor solución para el entrenamiento basado en la velocidad. Y por eso mismo, hemos decidido crear una aplicación totalmente gratuita que vas a poder utilizar para medir, por ejemplo, el 1RM cada día de tus atletas y motivarles y también para crear perfiles de carga-velocidad. Esta herramienta está basada en el método que nosotros empezamos a utilizar hace no sé cuántos años, hace 7 años, 8 años y básicamente consiste en grabar con vídeo el levantamiento y seleccionar dónde empieza el inicio y el final del levantamiento. De este modo tenemos el tiempo y nosotros a mano en la aplicación vamos a introducir más o menos cuál es nuestro rango de movimiento, es decir, cuál es la distancia desde abajo hasta arriba. Para hacer esto, pues igual podemos ir un día al gimnasio con un metro y medirlo más o menos y meterlo dentro de la aplicación. Entonces, como tenemos el rango de movimiento y también tenemos el tiempo, podemos calcular la velocidad y sabiendo esa velocidad como ya hemos visto en el vídeo en el que hablamos de los perfiles de carga velocidad que si no lo has visto te recomiendo mucho que vayas a verlo ahora mismo antes de seguir con el vídeo pues vas a poder valorar si tu atleta está mejorando o no y vas a poder estimar con mucha precisión el 1RM en cada sesión de entrenamiento. Si quieres descargarte la aplicación tienes el link aquí abajo en la descripción y también tienes el link para que podamos mandarte un tutorial muy completo ya que creo que no es el lugar de explicarte cómo se instala la aplicación, cómo se utiliza y darte consejos sobre cómo hacerlo correctamente para estimar bien el 1RM y para crear correctamente el perfil de carga velocidad así que te he dejado aquí un link y te vamos a mandar por email un tutorial. Te voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona la aplicación así que me voy a ir al ordenador y voy a abrir este vídeo que hemos grabado. Básicamente lo que vamos a hacer es dentro de la app que como te he dicho en la descripción tienes un tutorial para saber cómo utilizarlo correctamente vamos a ir a un test rápido y la propia aplicación nos va a decir cuál es nuestro rango de movimiento ¿cómo puedes saberlo? Pues básicamente midiéndolo con un metro en este caso y en mi caso pues el rango de movimiento son de 42 centímetros y después nos pide el peso con el que vamos a estimar nuestro 1RM este peso tiene que ser aproximadamente entre un 65 un 75% no más porque si no te vas a cansar demasiado y no menos porque si no el 1RM no va a ser muy preciso entonces ponemos un peso más o menos de 70% y le damos a empezar en este caso van a ser 110 kilos le damos a comenzar y lo que vamos a hacer es grabar el levantamiento se nos va a abrir una cámara en la aplicación y cuando la aleta se ponga en la barra grabaremos si estás solo puedes colocar la cámara en un soporte y grabarte a ti mismo entonces bueno una vez que la aleta está colocado lo que va a hacer es el levantamiento en este caso son 110 kilos en press de banca y nada más terminar ese levantamiento vamos a parar el vídeo una vez paramos el vídeo nos aparece esta ventana donde nos pide que seleccionemos el movimiento inicial esto que quiere decir que tenemos que seleccionar el punto en el que empieza la fase concéntrica es decir la fase normalmente donde vamos hacia arriba entonces en este caso y en el press de banca la fase concéntrica comienza en el pecho y que punto voy a buscar exactamente con estas flechitas nos podemos mover hacia delante y hacia atrás y vamos a ir frame a frame es decir podemos movernos con mucha precisión y vamos a buscar el punto exacto donde la barra está en el pecho y justo el instante antes de que la barra se empiece a desplazar hacia arriba yo lo que hago normalmente es utilizar como referencia lo que hay alrededor por ejemplo el rack entonces me fijo cuál es el punto exacto en el que la barra se empieza a mover hacia arriba y una vez lo sé cojo el punto anterior entonces lo único importante aquí es que siempre cojamos ese punto de la misma forma es decir si yo siempre cojo el punto anterior a cuando empieza a moverse la barra pues en todos los entrenamientos donde yo estime mi 1RM lo voy a hacer de la misma forma una vez terminamos con la fase inicial nos va a pedir la fase final que es el punto donde termina la fase concéntrica el punto en mi caso siempre busco la máxima altura una vez que veo que la barra ya deja de subir o que incluso empieza a bajar pues no sigo y me quedo con ese punto aquí podemos ver que estoy buscándolo al principio puede costar un poco más encontrar ese punto pero una vez te habitudes a ello es relativamente fácil hacerlo una vez terminamos le damos a finalizar y nos lleva a esta siguiente pantalla y esta pantalla nos da una información súper importante lo primero de todo nos está dando nuestro 1RM quiere decir que yo he levantado 110 kilos y me está diciendo que hoy podría levantar 142,46 kilos a una única repetición ¿por qué me importa tanto este número? porque luego en base a este número yo voy a poder saber cuánto peso pone en la barra si hoy me toca trabajar con el 50% pondré el 50% de 142,46 y además eso también lo va a hacer la aplicación pero bueno vamos por pasos lo primero que vemos es el 1RM justo debajo vemos la velocidad media del levantamiento que son 0,53 metros por segundo también vemos el peso que es el que hemos metido y también vemos el rango de movimiento que es el que nosotros hemos metido vemos aquí que se está renderizando el vídeo esto luego lo voy a explicar porque sirve para poder compartirlo ya que al levantamiento que hemos hecho nos mete una animación con la velocidad y está bastante guay para poder compartirlo con los amigos o en redes sociales o donde sea y abajo del todo tenemos un selector para calcular cuál es el peso que nos toca poner en la barra hoy por ejemplo si nos toca entrenar con un 60% vamos a desplazar este selector hasta el 60% y nos va a decir que el peso que tenemos que poner en la barra es de 86,71 kilos obviamente no vas a tener 86,71 kilos en el gimnasio pero si tienes 86 kilos puedes ponerlos y si no pon lo que esté más cercano a ello por ejemplo 85 kilos entonces de esta forma tenemos el 1RM cada día de nuestros atletas sí que es cierto que no es tan cómodo como utilizar nuestro encoder lineal ya que no te da el dato al instante y tienes que calcularlo tú buscando el inicio y el final pero joder es una alternativa gratuita y que yo creo que va a servir muchísimo también te voy a enseñar a crear un perfil de carga velocidad con la herramienta gratuita que acabamos de ver porque es cierto que con el encoder ya lo hemos mostrado en vídeos anteriores que de hecho si no has visto el curso te recomiendo que vayas al primer vídeo y lo veas entero y vas a poder ver como con la aplicación gratuita se puede crear un perfil de carga velocidad se puede estimar un 1RM con más precisión todavía y también lo podemos utilizar para valorar si la letra está mejorando o no a lo largo del tiempo lo he dicho antes pero vuelvo a repetir si quieres conseguir la aplicación gratuita que de hecho a día de hoy es la única aplicación gratuita para el entrenamiento basado en la velocidad puedes acceder a ella aquí abajo en la descripción además también hay un tutorial que yo considero imprescindible así que accede a él porque te vamos a mandar un vídeo donde te voy a explicar cómo se pone en marcha la aplicación y te voy a dar varios consejos para que estimes tu 1RM bien y crees los perfiles carga velocidad bien así que yo te recomiendo mucho que te bajes la aplicación que empieces a trabajar con ella con toda la información que vas a tener en el tutorial a día de hoy esta aplicación es totalmente gratuita y todo el que se la baje la va a tener gratis para siempre o sea todo el que se descargue ahora la aplicación y se registre va a poder acceder a ella siempre totalmente gratis pero no sabemos si en un futuro para nuevos usuarios quizás pueda ser de pago o sea que si estás viendo el vídeo ahora y la aplicación es gratuita ahora mismo te recomiendo mucho que te la bajes y te la instales porque la vas a tener para siempre totalmente gratis si te ha gustado este vídeo suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a like a este vídeo haznos todas las preguntas que tengas por Instagram te lo dejo aquí abajo en la descripción aquí abajo tienes el acceso al curso completo por si no lo has visto y también te dejo acceso a la lista de material complementario para este curso donde verás vídeos con definiciones que te van a ser muy útiles nos vemos en el próximo vídeo